Música Bueno, vamos a jugar un poco con ritmo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí vamos probando Y pueden ir mezclando Y probando Ahí los distintos sonidos Y las distintas posibilidades que nos dan las cucharas Y el táper o una caja O un balde, lo que tengan a mano ¿Sí? Está bueno que sean sonidos diferentes Y pueden inventar Y crear Y armar los ritmos que ustedes quieran Y después les vamos a dejar este ejercicio O este juego Que es así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Está bueno que siempre se animan a tirarse una cuenta Y sigan contando en voz alta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ni siquiera lo pueden hacer con la otra mano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Después de que lo probaron varias veces contando en voz alta Empiezan a contar Cada vez más bajito Hasta que la cuenta queda ahí en la cabeza Pero no se escucha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí va Y lo último para terminar Es El 1 y el 3 No lo vamos a tocar Vamos a hacer de cuenta que lo tocamos Pero no lo tocamos Lo tocamos en el aire Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 Y animan Porque ese ritmo después Si lo hacemos bien rapidito Se va a transformar En la marcha camión Lo que hace el platillo En la marcha camión En la murra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bueno Espero que se animen Y nos cuentan Manden videos Grabaciones Todo, todo, todo Lo que quieran ¿Está? Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!